Uno de los momentos de mayor esperanza para los colombianos durante el partido Colombia-Perú fue cuando en la transmisión se escucharon estos comentarios. Ya se observan a los jugadores de Perú bastante agotados por el calor que está haciendo aquí en la ciudad de Barranquilla, en el estadio metropolitano. Sí, ya los teníamos ahí listos en la parrilla, listos para darles la estocada final, porque ya el calor ya estaba haciendo su trabajo y era la oportunidad para ganarle a Perú gracias al calor. Pero minutos después se escuchó esto. ¡Ojo! Ataca Perú de contragolpe, la toma Flores por la parte izquierda. Ataca Flores, 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 remata el alcohol. Gol de Perú. Sí, cuando menos esperamos, gol de Perú. No sirvió el calor como arma letal. ¡Ay, Peter! ¿Y qué fue lo que pasó si lo teníamos vencido por el calor? ¿Cuál calor? Ya hemos visto durante años que esa estúpida estrategia de llevar al oponente a Barranquilla con la intención de ganarle por el calor, no funciona. El fútbol no es de ganarle al oponente por el frío o por el calor. Simplemente hay que salir a ganar. Esa debe ser la única estrategia. O salimos a ganar o apagamos y nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!